Imaginen ser un ocelote, cazando pollos y matando creepers por 100 días. En el día 1, aparecí en la jungla como un ocelote bebé. ¡Miau! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Un oso venía por mí! ¡Ay! ¡Apenas llegué! Al ser un bebé, solo tengo tres corazones. Debo perder a ese tipo. Por suerte, soy muy rápido. ¡Soy veloz! Logré dejar al oso atrás para reunirme con mi familia. ¡Hola a todos! Noté una creeper a la distancia y lo espanté fácilmente. ¡Guau! ¡Soy poderoso! Luego salté al agua para atrapar salmones. Pero no me gustó nadita. Por suerte, logré atrapar algunos peces. Al ser un gato feroz, podía atacar con mis garras. Las probé en algunos zombies y eran muy efectivas. ¡Teman mis garras! Después, el día terminó. El día 2, desperté emocionado de comenzar el día. ¡Buenos días! Pasé el rato cazando conejos para luego comérmelos. Espera, ¿dónde estoy? ¡Me distraje de tal forma que terminé perdido! Reuní algo de madera para hacerme herramientas. Mientras buscaba mi casa, llegué a un pueblo. ¡Creo que vi un lindo gatito! Salí corriendo asustado del aldeano. Espera, ¿quería darte algo de comer? Estaba hambriento y solitario. Decidí dormir en lo alto de un árbol para evitar a las bestias de abajo. El día 3, quería reunirme con mi familia. ¡Chicos! ¿Dónde están? Comí un poco de mi salmón, volviéndome un mocelote adulto con 10 corazones. ¡Wow! Encontré una cueva. Miné piedra para hacerme un pico, un hacha y una espada. Continué mi viaje. En el camino, pasé por el mismo pueblo de antes. Hola, ¿sabes dónde puedo encontrar un bioma de jungla? Hay uno justo ahí. Gracias. Antes de seguir mi camino, un creeper mutante atacó la aldea. ¡Ay, por Dios! Cruzó por todo el pueblo, destruyéndolo. ¡Recuerden este día, aldeanos insignificantes! ¡O que hoy sentían el poder de la destrucción! El creeper mutante causó una explosión enorme, arrojándome hacia un bioma de jungla. Espera, ¿estoy en casa? Me emocioné, pero no lo era. Estaba triste, pero también decidido a reunirme con mi familia. También supe que el creeper mutante debía ser detenido, y yo me encargaría de eso. En los días 4 a 7, necesitaba una base. Reuní troncos de la selva junto con más piedra, para comenzar la caza en el árbol. Lo primero fue el perímetro externo, construido alrededor de un árbol de la selva. Una vez terminado, seguí con la cocina, puse una mesa de trabajo, un ahumador y un cofre. Luego hice mi habitación. También hice otra habitación para llenarla de cofres. Pronto reuniré muchos materiales. Necesitaré un lugar para almacenarlos. ¡Mi hogar! Al día siguiente y después de construir, salí a buscar más materiales. De pronto, un tigre me vio. ¡Ah! ¡No tengo esmeraldas! No estoy aquí por tus esmeraldas o tu cabeza, ocelote. Entonces, ¿qué quieres de mí? Vine para advertirte del creeper mutante. No vayas tras él. Es muy poderoso. ¿Me entrenarías? Dijo que tal vez más tarde. Pero por ahora, debo cuidarme de los secuaces del creeper. Están por doquier. ¿Por qué me ayudas? Me recuerdas a un viejo amigo. La tigresa se fue. Traté de seguirla, pero era demasiado rápida. Estaba solo otra vez. Volví a casa molesto. Extrañaba mucho a mi familia. Los días 8 a 10, hice una caña para atrapar algunos peces. ¡Yero salmón! Más tarde, exploré la jungla, donde vi al creeper mutante destruyendo una aldea de pandas. ¡Adiós, banditas! Luego de torturar a los pandas, el creeper mutante se fue. Tristemente, solo quedó un panda. Hola, amigo. ¿Estás bien? He estado mejor. Decidí acogerlo. Me sentí mal. Y me recordó cuando fui un panda por 100 días. Creo que necesitas un nombre. ¿Qué tal, Bruce? Ese no es mi nombre. Fuimos a la base, donde le hice su habitación. ¿Qué te parece? ¡Me encanta! Más tarde, Bruce y yo fuimos a minar. Encontramos algo de hierro. En eso, escuchamos un rugido misterioso. ¿Qué demonios? No sabíamos qué era, pero decidimos investigar más tarde. Volvimos a la base. Con el hierro, hice botas de hierro y un casco. Para cuando llegamos, ya anocheció. Así que fuimos a mimir. En los días 11 a 13, la tigresa vino a mi base. Los secuaces del creeper pierden el control. Sobre todo, el zombie mutante. Iban de pueblo en pueblo, destruyendo todo a su paso. ¿Dónde puedo encontrar a ese zombie? La tigresa dijo que era peligroso, pero no me importó. Salí lo más rápido posible. Escuché caos en un pueblo. ¡Era el zombie mutante! ¡Estaba destruyendo todo! ¡Zombie aplasta! ¡Oye! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¿Y se supone que eres tú? ¿Con mis habilidades? ¡Oh, sí! Bruce y yo fuimos contra el zombie. La pelea comenzó. ¡Deja al pueblo en paz! Era fuerte. ¡Me aplastó sin piedad! ¡Basta! Logré superar al zombie mutante, matándolo. Una vez que la bestia cayó, un gatito apareció. No querían vivir en el desierto. ¿Qué tal si vienen a nuestra base? ¡Claro! Todos fuimos a casa. Les di estantes para trepar. Creo que les gustó mucho. En los días 14 a 17, la tigresa me visitó otra vez. Estoy impresionada. No muchos se han enfrentado a un zombie mutante y han vivido para contarlo. La tigresa me dijo que quería entrenarme. ¡Genial! Mi primer lección fue acechar pollos. ¡Fue sencillo! Me agaché para golpear a varios pollos, matándolos de una. La siguiente lección fue parkour, saltando sobre bloques. ¡Ay, Dios! ¡Odio las alturas! Mi tercera lección era robar a los aldeanos. Llegué a otro pueblo, me escabullí y robé algunas cuerdas. ¡Excelente trabajo! Con eso terminaremos por ahora. Te veré en unos días. En el camino a casa, encontré ovejas. Les pregunté si querían venir a mi base y aceptaron. Iba a necesitar mucha lana. ¡Será de gran ayuda! En los días 18 a 21, tuve una pesadilla del creeper mutante. Tenía enjaulados a docenas de gatos y ocelotes. ¡Deja libre a estos animales! ¡En cuanto duelen pedazos todo el mundo! Ignoré su malévola risa, rogándole que me diga dónde está mi familia. ¡No te daré respuestas! ¿Dónde está lo divertido en eso? Desperté enojado. Me preguntaba qué tan real era el sueño. Decidí alistarme para lo peor, así que me hice un pico de hierro. Luego fui a minar, encontrando diamantes. ¡Oh, sí! Hice un pico de diamantes, al que luego le daré uso. Encontré mucha obsidiana. Miné todo lo que pude. Me tomó un rato. Comencé un refugio antibombas. Y levanté el primer muro de obsidiana. ¡Primer muro listo! Luego abastecí el refugio de comida. También guardé unas cuerdas. ¿Por qué no? Tras un largo día de trabajo, fui a descansar. Los días 22 al 25, decidí buscar a mi familia. En el camino, a lo lejos, vi a un creeper molestando a una oveja. ¡Ese tonto! Decidí esperar callado y escuchar. Tal vez ese creeper podría llevarme con el creeper mutante. Lo diré de nuevo. Iré por aquí y tú me seguirás. ¿Entendido? ¡Sí, entendido! Después se fue. Y empecé a seguirlo. Después de caminar mucho, llegamos a un castillo lleno de creepers. Me abrí paso para enfrentar a todos los creepers que habían allí. ¡No, no, no, no! ¡No explotes! ¡Ay! ¡Toma eso, monstruo! Hice todo lo posible para mantener mi distancia. Pero algunos explotaron. Tras mucha pelea, maté a todos los creepers excepto a uno. Dile a tu jefe que Maxel ocelote lo hizo. ¡De acuerdo! Después, recorrí el castillo. Encontré un cofre lleno de pólvora. Entonces supe que, si quiero derrotar al creeper, debía pensar como uno. Los días 26 a 27 volví a la base. Agregué varios elementos decorativos como escaleras y losas. También afeité a las ovejas. Hice camas para mí, Bruce y los gatos que habíamos recibido. Más tarde pasaba el rato, pero un apache subió a la base para robar la comida. ¡Oye, para! No logré atraparlo y se llevó consigo muchos peces. Estúpido panda basura. ¿Cómo me llamaste? Fui al río cercano para reabastecer lo que nos robaron. Después comencé una estatua ocelote. Mi plan era construir una cabeza gigante y que la base esté dentro. En los días 28 a 31, decidí investigar el rugido de hace unos días. Viajé a lo profundo de un río en oscuro. Resultó ser un guardián. ¿Otro de ustedes? El guardián hablaba con unos Creepers. Me quedé callado para escuchar. ¡Cincuenta lingotes de meterita! ¡Tómenlo o déjenlo! ¡El Creeper Mutante acepta su propuesta, gran señor guardián! ¡Bien! ¡Entonces los ayudaré! Quería averiguar dónde estaba el Creeper Mutante, por lo que decidí atacar al guardián. ¡Oye tú! ¡No dejaré que asistas al Creeper Mutante! ¿Acaso uno de ustedes dijo eso? ¡No! ¡Fue un ocelote! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y buena esa! Disparé una flecha al costado de la habitación, distrayendo al guardián. Con él fuera, ataqué a los Creepers. ¡Aaah! Maté a los Creepers muy fácilmente, pero causó mucha vibración, alertando al guardián. ¡No debiste hacer eso! Se lanzó contra mí y comenzó la pelea. Sus ataques eran los más fuertes. ¡Esto te pasa por codicioso! Maté al guardián. Al morir, dejó un mapa. Ojalá me lleve al Creeper Mutante. Mañana veré a dónde conduce el mapa. En los días 32 al 35 comencé a seguir el mapa del guardián. En el camino pasé por un bioma de pantano. Todo está viscoso aquí. Ahí encontré a una bruja en su choza. ¡Chiu, gato malo! Sorprendentemente, su gato la calmó. Gracias, Boo. Siempre sabes cómo animarme. ¡Te amo, gatito Boo! Oye, ¿me ayudas a derrotar al Creeper Mutante? Claro, pequeño. Bebe esto. La bruja me dio una poción extraña. La bebí, convirtiéndome en un ocelote guerrero. ¡Qué genial! Pude sentir mi nueva fuerza rebosando. Pero es temporal. Regresa si necesitas más pociones. ¡Seguro! ¡Gracias! Decidí probar mi nueva fuerza contra bestias. Ahora matar zombies y esqueletos será fácil. También noté que no había dormido en mucho tiempo. Los fantasmas quisieron rodearme. Pero uno bajó para hablar conmigo. Oh, pensé que eras un humano. Lo siento. Paz, hermano. ¿Qué? En los días 36 a 38, desperté para encontrarme un oso atacando a todos. Espera, yo te conozco. ¡Era el oso del día uno! Bueno que empiece a pelear. Ataqué al oso. Pero para mi sorpresa, se rindió para disculparse. Lo siento. Estaba enojado. Perdí a mi familia por el creeper mutante. Me di cuenta de que todos los animales, grandes y pequeños, han sido afectados por el creeper mutante. Bueno, ¿qué tal si te quedas con nosotros? Estarás a salvo. Eso me gustaría. Más tarde, Bruce y yo continuamos la estatua. Ya completamos la boca. Mientras construía, la tigresa apareció. Deja eso, Max. Es hora de entrenar. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ya soy muy fuerte! Aún te falta mucho. Mira esto. Quería poder hacer lo mismo. Acepté seguir entrenando. Pero antes de poder comenzar, Bruce me dijo que el oso quería verme. Quería decirte que un Enderman ha estado destruyendo aldeas cercanas. Espera. Ahí lleva el mapa. Me salté el entrenamiento. Me hice más armadura de hierro para seguir el mapa del guardián. Me llevó un portal nether roto. Lo arreglé con parte de mi obsidiana. Estaba por cruzarlo, pero perdí mis poderes. Bien. Tal vez no debe entrar al nether aún. En los días 39 a 42, busqué la cabaña de la bruja para poder viajar al nether. Pero noté que Bruce estaba triste. ¿Qué tienes, amigo? Podría ser el último panda. Eso no es cierto. Debe haber más pandas. Prometo que te ayudaré a encontrarlos. Eso animó a Bruce. Ambos viajamos y logramos encontrar la cabaña de la bruja para pedir ayuda. Hola, bruja. ¿Tienes otra poción? Sí, pero ten cuidado. Los ingredientes para estas pociones son muy raros. Solo puedo hacer dos más. Rayos. Anotado. Me di cuenta de que la bruja también podría ayudarme a encontrar a los pandas. Por cierto, ¿sabes dónde encontrar más pandas? ¿Por qué debería preocuparme por unos tontos pandas? ¿Qué pasa, Boo? Me siento solo. Quiero conocer más gatos. Muy bien. Vayamos a buscarlos. Nunca encontraremos más gatos. Creo que solo quedo yo. Oye, ¿a dónde vas? Creí que ibas a quedarte en tu nuevo hogar. No, mi hogar es contigo. ¡Oh, Boo! ¿Cómo pude olvidarlo? La bruja conjuró un mapa y nos lo dio. Es un mapa para buscar más pandas. Eso lo contentó mucho. Gracias. Derrotemos al Enderman mutante. Luego buscaremos a mi familia. A darle. Con todo listo, me convertí en un ocelote guerrero. Luego Bruce y yo cruzamos el portal al Nether. Ahora verás, Enderman. No nos tomó mucho tiempo encontrar la guarida del Enderman. Y ahí estaba el Enderman mutante. ¡Oye tú! Tus días de eliminar aldeas se acabaron. ¡Oh, pero mira qué lindo gatito! Pues el gatito tiene garras. La batalla fue difícil. El Enderman tenía varios trucos. Ella pudo invocar extrañas almas Enderman y dejarme ciego temporalmente. Pero gracias a mi entrenamiento, logré derrotar al Enderman mutante. Tras la batalla, obtuve un gran botín. ¡Wow! ¡Mira todo esto! ¿Una nube embotellada y otro mapa? Me pregunto a dónde lleva. Usé la nube embotellada. Lo que me otorgó doble salto. ¡Oh, sí! ¡Soy el rey del cielo! Ya con todo el botín, decidimos volver a la base para descansar. En los días 43 a 46, Bruce y yo continuamos la estatua. Teníamos media cabeza completa. ¡Va tomando forma! Por desgracia, volví a tener solo 10 corazones. Después, Bruce y yo seguimos el mapa de la bruja para encontrar más pandas. El mapa nos llevó a un bosque bambú, donde vivió un grupo de pandas. ¡Pero el bosque fue destruido! ¿Qué pasó? ¡Fuimos atacados por uno de los secuaces del Creeper mutante! Bueno, ¿les gustaría vivir en mi base? ¡Sí! ¡Nos encantaría! Llevamos a los pandas a casa, donde se amistaron con los otros animales. ¡Como que falta espacio! Antes de continuar con mis deberes, escuché explosiones a la distancia. ¡Genial! ¡Otro tonto Creeper! No sabía si era una amenaza y decidí comprobarlo, pero para mi sorpresa, era un aldeano. ¡Oye, ¿qué haces? Perdón por el ruido, soy un demoledor entrenando para matar al enemigo. ¡Uy, qué loco! ¿Me podrías enseñar a ser un maestro de las explosiones? Sí, pero solo si me ayudas a matar a la bestia de la jungla. ¡Muy bien! En los días 47.50 decidí aventurarme con Demo. Lo seguí por la selva. Oye, ¿sabes a dónde vas? Vi que empezó a montar trampas de dinamita para sus enemigos. Todo listo, hay que ocultarnos. Nos alejamos, esperando a que llegue la bestia. Esperamos y esperamos, pasaron horas, luego días, hasta que vimos algo. ¡Oh no! ¡Mira! ¡Es la tigresa! La tigresa pisó la plataforma. ¡Oye, quítate! Activó la trampa, detonando la dinamita, quedando herida. ¡Oye! ¿Estás bien? La tigresa se enfureció. Pensó que la traicioné. ¡Ay, no luce nada feliz! Tenemos que matar a esa cosa, amigo. ¡Voy a entrar! ¿Qué? ¡No! La tigresa y Demo comenzaron a pelear. ¡Debo detenerlos! ¡Oye, basta! ¡Ya detente! No. Este animal es la razón de la desaparición de mi hija. ¡Fue vista por última vez siendo atacada por este tigre! La tigresa dijo que estaba protegiendo a su hija de Creepers. ¡Ah! Bueno, eso explica mucho. De la nada, la bruja apareció, revelando ser la hija de Demo. ¿Padre? ¡Soy yo! ¿Hija? Está bien, ahora sí estoy confundido. Luego fui a casa a dormir. Como dos días. En los días 51-53, volví a perder mis poderes de ocelote guerrero. Necesitaba entrenar, así que fui con Demo para que me vuelva un experto en explosiones. Primero activamos explosiones a mis pies para aumentar mi velocidad. ¡Qué locura! Noté que me hacía más veloz y más fuerte, usando mi doble salto para evadir explosiones con facilidad. Luego me reuní con la tigresa. Te has vuelto muy fuerte. La tigresa dijo que me volví más fuerte. Y con todo mi progreso, algún día podría ser rey de la selva. Vaya, eso suena bien. Rey de la jungla. Entonces decidí seguir el mapa del Enderman Mutante. Llegué a un bioma de nieve, con frío y perdido. ¿Dónde estoy? Creo que estamos perdidos. En eso fuimos atacados por leopardos de nieve. ¿Es todo lo que tienen? Luchamos por un rato. En un punto, dos de ellos lograron huir, dejando al último solo. ¡Ahí ya! ¡No, espera, me rindo! Ajá. El Creeper Mutante nos forzó a atacar y capturar a todos los gatos y ocelotes. ¿Por qué haría eso? El Creeper Mutante quiere destruir a todos los gatos y enfrentarlos entre sí. Seguí sus órdenes para proteger a mi familia. Bueno, nuestra base está lejos del Creeper Mutante. ¿Quieres venir? El leopardo de nieve aceptó. Así que lo llevamos a la base. Decidimos que investigaríamos el mapa luego. Al llegar a casa, expandimos la base, añadiendo la habitación para el leopardo. Nos aseguramos de que tenga sombra. Gracias. Sí que hace calor aquí. También hicimos una habitación para la bruja, su gato y Demo. ¡Reunión familiar! En los días 54-57 reuní más lana para continuar mi estatua. Logré rellenar toda la cabeza. Ahora solo debo darle profundidad y detalle. ¡Se ve muy bien! Luego volví al bioma de nieve siguiendo el mapa. Encontré una cueva hacia un calabozo. ¡Uh! ¡Qué miedo! Crucé un largo pasillo. Llegué a una entrada, donde un esqueleto mutante me esperaba. Soy la mano derecha del Creeper Mutante. No tienes ninguna posibilidad contra mí. ¡Ya lo veremos! Traté de pelear, pero era muy fuerte. Entonces, los leopardos llegaron para ayudarme a luchar. ¡Ya no te tenemos miedo! Con nuestra fuerza combinada derrotamos al monstruo. ¡Oh, sí! Dejó varios diamantes, que usaré para toda una armadura de diamantes. Y escuchamos una voz. ¡Esqueleto! ¡Es... él! Había llegado. Nos escondimos aterrados. ¡Esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Tenemos que hablar! ¡Oh, ya entiendo! ¡Me has fallado! ¡Oh, bueno! ¡Él era débil! ¡Soy diez veces más fuerte! ¡Escuchar que era más poderoso que el esqueleto me asustó! ¡Ni siquiera pude contra el esqueleto! ¡No hay nada que hacer aquí! ¡Es hora de que regrese! ¡Debe estar volviendo a su castillo! ¡Lo seguiremos para obtener la ubicación! ¡Bien! ¡Con cuidado! ¡Decidí volver a la base para celebrar con una fiesta de peces! ¡Ya comí demasiado! En los días 58-61 me hice un casco, pecho y piernas de diamantes. Después de eso, noté que solo el 2.5% de espectadores están suscritos. ¡Por favor, suscríbanse! ¡Más tarde salí a invitar a más animales a la base! ¡Entre más mejor! ¡Encontré algunas vacas, cerdos y ovejas! ¡Ya con más residentes, decidimos ampliar la base con más habitaciones para todos! ¡Este lugar parece un árbol cohete! Tras completar las habitaciones, los leopardos de nieve volvieron. ¡Localizamos la guarida del creeper mutante! ¡Llévame! Seguí a los leopardos a un castillo de obsidiana. ¡Es completamente a prueba de explosiones! ¡A escabullirse! Me arrastré por el perímetro del castillo y encontré un balcón para entrar. En el centro del castillo había una jaula llena de ocelotes. ¡Maldito! Escuché pasos y me escondí justo cuando un guardia creeper pasaba. Eso estuvo cerca. Habían guardias creeper por doquier. Supongo que ya no les temen a los ocelotes. Estaba asustado, pero tenía que hacerlo. Me escabullí hacia la jaula. ¡Por fin encontré a mi familia! ¡Hola, chicos! ¿Están bien? ¡Max! ¡Sí! ¡Qué bueno que estés bien! Entonces, un creeper comenzó a perseguirme. ¡Ah! Tuve que escapar. Usé la ventana por la que entré. Cuando me alejé lo suficiente del castillo, me sentí algo triste. No podía creer que el creeper mutante capturó a tantos ocelotes. ¡Prometo que me haré tan fuerte como para salvar a todos! En los días 62 a 63, me deprimí por mi fuerza actual. Era muy débil. Y a este ritmo, todos los gatos morirían. La tigresa llegó a mi habitación para hablar conmigo. No pierdas la esperanza, Max. Eres más fuerte de lo que crees. Tengo una última prueba para ti. La tigresa me llevó a una parte aislada de la jungla. ¿Qué haremos? Entonces, la tigresa me atacó. ¡Debe ser mi prueba final! Usé todas mis habilidades para luchar contra ella. La pelea fue dura, pero al final, superé a la tigresa. Y pude ganar. ¡Lo hice! Has completado tu entrenamiento, Max. Eso significa que ahora eres el rey de la selva. Entonces, me convertí en un tigre. Como tigre, podía volverme invisible para ataques sorpresa. ¡Esto es perfecto! Con la nueva habilidad, iba a hacer que todos se sientan orgullosos de mí. En los días 64 a 68, debíamos continuar el refugio antibombas. Bruce y yo levantamos dos muros de obsidiana. ¡Y listo! ¡Ah! Casi no queda nada. Después, fui a minar más obsidiana. Me hará falta. Mientras minaba, oí un ruido extraño. ¡Ay no! ¿Qué será esta vez? Seguí cavando. Llegando a una guarida de arañas. ¡Con una reina araña! ¡Claro! Lo que más odio en el mundo. ¡Hola, tigre! ¿A qué has venido? ¡Fortifico mi base en contra de él! ¡Excelente! ¡Odio al creeper mutante! ¡Increíble! ¿Por qué? También odio a las vacas, las ovejas y los tigres. De la nada, la reina araña me atacó. ¡Oye, detente! La pelea fue dura y rara. Cientos de docenas de arañas se unieron a la pelea. Seguí tratando de razonar, pero no me escuchaban. ¡Gobernaré el subsuelo y la superficie! ¡No! ¡No dejaré que pase! Tras una larga pelea, maté a la reina araña. Al morir, dejó toneladas de cuerda y un amuleto arácnido. ¡Wow! ¡Ahora mis ataques pueden envenenar al enemigo! ¡Qué gran día! Volví a casa, emocionado por enseñarle a Bruce mi botín. En los días 69 al 70 me reuní con Demo. Me quería mostrar algunos juguetes nuevos. ¡Mira esto! Demo encendió una extraña dinamita invertida. Nos escondimos en un búnker cercano. La explosión fue tal como dijo. Invertida. Los bloques volaron como fuegos pirotécnicos. ¡Wow! ¡Y ahora esto! Demo activó otro tipo de dinamita. Pero en lugar de destruir, creó una granja magnífica. ¡Increíble! ¡Los herbívoros tendrán más comida! Luego de entrenar, quise probar la dinamita en algunos Creepers. ¡Prueben su propia medicina! Para mi sorpresa, los Creepers no eran inmunes a las explosiones. Gracias por ayudarme a encontrar a mi hija. ¡No hay problema! Como regalo, Demo me dio un montón de distintas dinamitas. ¡Es increíble! ¡Gracias! Y así, Demo y yo nos despedimos. De camino a casa, oí unos chirridos de una cueva cercana. ¡Camuflaje activado! Era una colonia gigante de ratas. ¡Ew! ¡Cómo las odio! Al estar ahí, escuché que planeaban invadir mi base. ¡Debo detenerlas antes de que sea tarde! Fui a traer a Bruce para acabar con ellas. En los días 71 al 73, volví a la guarida de ratas. Aquí, Bruce. Mira eso. Escuchamos lo que decían. ¡Y sus orejas son tontas! ¡Yo sé! ¡Estaba harto! ¡Oigan! ¡Se ríen! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? ¡Ahora verás! ¡Me lancé a pelear! ¡Matando a todas con facilidad! ¡Vamos! ¡Serán ratas! ¡Tomen eso! ¡Ja! Dejaron una nota y un mapa. La nota decía, ¡Gracias por aceptar saquear la base del tonto celote! ¡Serás recompensado con uno de los mejores quesos! ¡Mi querido amigo rata! ¡El creeper mutante! ¡No puedo creer que en serio contrató ratas! Decidí que mañana vería dónde conduce el mapa. En los días 74-78, estudié el mapa para seguirlo. ¿Qué? ¿Una jungla vacía? ¿Dónde están todos? Vi un letrero con dos palancas misteriosas. Palanca del tesoro creeper mutante. ¡Ah! ¡Ya te tengo! Jalé la palanca. Hizo que caiga hacia mi muerte. ¡Oh no! ¡Es una trampa! Al caer, un creeper apareció arriba. ¡Tanto celote caíste en la trampa! ¡Déjame salir! ¡Bien! ¡Adiós! Estaba atrapado. El agujero era muy alto como para saltar. Pasaron los días. Moría de hambre. Extrañé a mi familia y amigos. Después de algunos días, tuve una epifanía. ¡Espera! ¿Por qué no lo pensé antes? ¡Puedo construir y ya! ¡Hurra! Al salir, me di cuenta de que estaba cerca del castillo del creeper mutante. Prometí volver para rescatar a mi familia. El castillo también me recordó que debo terminar el refugio antibombas. Volví a casa para levantar los muros restantes. En los días 79-81 volví a mi base. Decidí terminar la estatua. Planeo que sea una señal para que los animales perdidos encuentren el refugio. Usé varios tonos de lana y cristal. Así la estatua ocelote fue terminada. Más tarde, admiraba a la vista, cuando algo horrible pasó. Así que, aquí es donde todos los cobardes vienen a esconderse. ¡Lárgate, bestia! ¡Prefiero hacer esto! El creeper empezó a explotar, destruyendo la base y matando animales en el proceso. Max, hay que luchar. Nos enfrentamos al creeper mutante, tratando de alejarlo de los animales. ¡Esto fino, ocelote! La batalla fue intensa. Tuvimos muchas bajas. Cuando pensé que no podía empeorar, la tigresa fue impactada por una de las explosiones del creeper. Termina esta pelea, rey de la selva. La tigresa murió. Perdí los estribos. ¡Oh, adoro los días como este! ¡Adiós, gatito! El creeper mutante se fue, riendo sin parar. Entonces juré vengar a la tigresa y a los animales caídos. En los días 82-85, dolido, decidimos reparar el daño que el creeper mutante causó en la base. ¡Como nuevo! Casi. Tras refaccionar la base, decidí que debíamos atacar al creeper mutante ya. Como está debilitado por la batalla, era hora de atacar. Terminaré con esto de una vez por todas. ¡Protejan la base mientras vuelvo! ¡Buena suerte, Max! Bruce y yo fuimos camino al castillo de obsidiana del creeper mutante. ¡Vamos por ti! Pude usar mi invisibilidad para entrar al castillo. Maté a los guardias mientras Bruce vigilaba desde fuera. Con mi nuevo poder, pude acabar con muchos de ellos. ¿Quién huye ahora? Entonces, un guardia creeper gigante llegó. Hola, tigre. Creo que te estropearon la cara. ¿Y cómo es que me ves? No puedo. Te vuelo. ¡Eeeh! Traté de vencerlo, pero entendí que era más fuerte que los otros creepers. Aún así, no tuve más remedio que luchar si quería salvar a mi familia. ¡Ya verás! El creeper era igual de fuerte que el zombie mutante. Golpeaba contra el suelo e incluso saltaba para aplastarme. Por suerte, con mi entrenamiento y habilidades pude defenderme. ¡Soy el animal más fuerte! Tras derrotar al creeper, liberamos a los ocelotes de su prisión. ¡Cómo los extrañé, chicos! También te extrañamos, Max. ¿Cómo has crecido? Antes de poder estar en familia, escuchamos los rugidos del creeper mutante a la distancia. ¿Qué pasa? ¡Aquí no es seguro! ¡Vayan a mi base a esconderse! ¡Me haré cargo de una vez por todas! Bruce y yo avanzamos por el castillo, listos para lidiar con cualquier sorpresa. En los días 86 a 90, entramos al castillo, pero resultó ser un calabozo enorme. Esto es más grande de lo que pensaba. Luchamos contra varias bestias. ¡Son demasiados, Bruce! ¡Nos están superando! Pensé que era nuestro fin, pero entonces, todos los animales que he salvado aparecieron. ¡Vaya! ¡Hola, chicos! ¡Bien, adelante! Todos peleamos juntos, codo a codo. Tras eliminar a todos, les agradecí a todos por su apoyo. De verdad nos salvaron, chicos. ¡Gracias! Avanzamos, encontrando a la guarida del creeper mutante. ¿Pero qué? ¿Dónde está? No estaba por ningún lado, así que investigamos. ¡Wow! ¡Mira! ¿Qué hace un portal de lenda aquí? Decidimos dejarlo y reagruparnos en la base. En los días 91 al 95, volvimos a la base para reabastecernos. Hice muchas camas. Por si acaso necesitaba explosiones extra, también hice unos mecheros. Max, tengo miedo. No creo que pueda hacerlo. Creo en ti, amigo. ¡Ganaremos! Bruce se calmó para venir conmigo. Era hora de terminar con esto. En el camino nos encontramos a Demo. Le contamos el plan. Dijo que quería ayudar. En caso de que necesites un super plan B, ¡toma esto! ¡Era dinamita nuclear! Ojalá no sea necesario. Tras hablar con Demo, fuimos al castillo. En los días 96 a 99, vimos la fortaleza de Obsidiana por última vez. El Creeper Mutante estaba en la cima del castillo, mirándonos fijamente. ¡Te veré en el portal de lenda! ¡Aquí vamos! Bruce y yo volvimos a recorrer el castillo para dirigirnos a la guarida del Creeper Mutante. No extrañaré este lugar. Entramos a la guarida para descubrir que el piso fue reemplazado con dinamita. ¿Qué hace esto aquí? Entonces el Creeper Mutante llegó. ¡Tus 100 días terminan aquí, pequeño celote! ¡Estás a punto de explotar! ¿Eh? Bruce y yo corrimos al portal, justo antes de que la dinamita nos mate. El día 100, llegamos a Lent. Subimos a una colina, donde el Creeper Mutante nos esperaba en el centro. ¡Eres lo único que me estorba, pequeño celote! En primer lugar, ahora soy un tigre. ¡Segundo! ¡Tú eres lo único que me estorba! ¡Espero que disfrutes de un mundo reducido a cenizas! Y con eso, la batalla final comenzó. Entré con mi espada, cortándolo. Pero esta vez, invocó pequeños Creepers secuaces para ayudarlo. ¡Qué diablos! Había explosiones por doquier. Evitamos acercarnos demasiado a los Creepers, pero fue casi imposible. Traté de usar mi espada contra él, pero no ayudaba. Así que usé la dinamita invertida. ¡Ten! ¡Cómete esto! La carga explotó, pero el Creeper Mutante logró esquivarla. ¡¿Cómo lo mato?! Volví a usar mi espada, pero como era de esperar, no hizo mucho. ¡Este mundo detonará en mi nombre! ¡No tiene sentido luchar contra mí! Entonces entendí que debía usar mi superplan B. ¡La dinamita nuclear! ¡Bruz y yo escapamos del Creeper Mutante para hacer un refugio de obsidiana! ¡Luego corrí al centro del End para activar la dinamita nuclear! ¡¿Estás loco?! ¡No! 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 La dinamita estalló, enviando un rayo de muerte por todo el End. ¡Lo hicimos, Bruce! ¡Realmente lo hicimos! Salimos del búnker y nos dimos cuenta de que el End fue borrado. Espera... ¿Cómo llegamos a casa?